A quién van a mentir y ahora a tus labios A quién vas a decir y ahora te amo Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre el bambuado Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote Ahora bien Ahora bien, si no soy yo He vivido y ahora me despejo y me despejo Estúpido y lo quito y luego te imagino